Tenemos ya detalles, la ruta 204, una vez más, blanco de estos ataques armados. Adelante Julio, te escuchamos, ¿qué información has recabado? Gracias compañeros, en el estudio central, en efecto, queremos dar a conocer sobre este hecho armado que se ha registrado, como usted lo ha mencionado, específicamente sobre el anillo periférico en contra de un bus de la ruta 204. En ese momento, cuando sicarios disparan directamente contra esta unidad de transporte público que ustedes están observando, el piloto decide ingresar a la colonia Betania. Estamos en el ingreso específicamente de la colonia Betania, en la zona 7 capitalina. Ya no estamos sobre el anillo periférico porque el ataque ocurre sobre el anillo periférico, pero el piloto de este bus decide ingresar el bus hasta este lugar porque llevaba a una persona con una herida de bala en una de las extremidades inferiores, quien ya fue trasladada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por parte de bomberos voluntarios. Vean ustedes, es evidente la perforación de este disparo, el impacto de arma de fuego en el vidrio frontal donde va el piloto. Afortunadamente, este piloto se salva de morir. Según nos indica, la dirección de este disparo impacta justamente en un teléfono celular que se encontraba colocado a la par de la ventanilla del piloto que ha descartado. Se hablaba al principio de que posiblemente él se salvó porque el teléfono celular lo llevaba en la bolsa de la camisa y que había impactado el disparo en el teléfono y que era la razón por la cual se había salvado. Se descarta, hemos platicado ya con el piloto, hemos hablado ya con las personas que están acá, es más, él no tiene una camisa, tiene una playera, no tenía una forma de poder llevar el teléfono celular acá en el pecho o en otro lugar. Se descarta completamente esta información. Lo que sí es verídico es que el disparo impacta directamente en el teléfono celular que iba justamente al costado del piloto. Eso sí es lo que desde acá del lugar de los hechos hemos indagado porque corría un rumor en las redes sociales que este piloto se había salvado porque llevaba el teléfono celular justamente en el pecho y que el disparo había dado directamente en el celular, que era descartado. El teléfono iba justamente al costado del piloto, es decir, en la parte izquierda cerca de la ventanilla y allí fue donde dio el disparo. Él solo resultó con leves raspones debido a las esquirlas del vidrio, de los chayes que quedan luego de que impacta el disparo en este lugar. Y pues él se queda en este lugar ileso, él está acá, ha platicado con nosotros, obviamente por seguridad él no ha querido brindar declaraciones. La mujer sí ya fue trasladada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Es importante, es importante mencionar todo esto para pues no crear especulaciones y al final pues esto es lo que ha ocurrido. Lo que sí es cierto, compañeros, quiero comentarlo, es que desde ayer se tenía ya, ayer se registró un ataque armado en contra de uno de los pilotos de la ruta 203, que es la otra ruta. Esta es 204, hay que aclararlo, la otra ruta era 203, pero también son víctimas del cobro de extorsión. Ayer un piloto resultó herido, a él le conocen como el teletubi entre los compañeros pilotos y este hombre resulta herido, pero pues él se encuentra siendo atendido por los médicos de turno. Otra cosa que sí hay que dar a conocer es que hoy a las 6 de la mañana estos pilotos de los buses de la ruta 204 reciben teléfonos celulares en donde se les estaba amenazando para que pagaran el mal llamado impuesto y hoy se les advierte que si no pagaban ellos serían víctimas, serían blancos de estos extorsionistas. Es importante mencionar todo esto y pues fuera de cámaras, sin salir en las cámaras vamos a tratar de obtener información. ¿Ocurre este hecho armado? ¿Usted venía adentro de este autobús? Claro, yo venía adentro, cuando sentimos los disparos, pero gracias a Dios estamos vivos y aquí estamos luchando por la vida. ¿Usted es ayudante? Sí, soy ayudante, pero ¿qué se puede hacer? Así es que más seguridad porque la verdad es que eso está duro. Y a ver qué pasa, claro. Y a ver, no hay ni trabajo ni nada para decir que uno va a buscar otro trabajo, pero Dios sabe a ver qué va a pasar. ¿Se nos informa o nos llega la información que justamente hoy les habían entregado teléfonos celulares a los dueños de estos buses? Así es, así fue, hoy lo entregaron, pero supuestamente iban a hacer una sesión, a eso íbamos, pero ya no dejaron hacer eso, a ver qué pasa. ¿Solo dos vueltas me parece que les habían permitido hacer hoy? Ajá, esta era la segunda vuelta que iban a hacer, iban a hacer la sesión para ver qué pasaba, pero ellos ya no dejaron hacer eso ya. ¿Ellos ya les cobran extorsión o es un nuevo grupo que está ingresando acá? Me imagino que es un nuevo grupo, porque a los que estaban pagando se les está pagando, pero ya hoy entró otro teléfono, tal vez otro grupo. ¿Qué les dicen los dueños de los buses a ustedes? Que esa era una sesión que iban a hacer para ver a qué se llegaba, pero no se pudo, y los dueños salen ahí. Ellos reciben su dinero que tiene que pagarle uno, y aparte lo de la renta que tiene que pagarle uno a ellos también, a los de las extorsiones. ¿Usted tiene familia, me imagino, caballero? Sí, claro, tengo mi familia, tengo mis dos nenas que aún están esperándome en la casa, pero gracias a Dios voy a llegar otra vez son vida a verlos. ¿Es arriesgado este trabajo? Claro, es arriesgado, pero imagínense, a veces la gente no quiere pagar ni dos quexales para ver cómo puede sacarnos la renta de ellos también, para ver si le queda uno para la comida, también para eso, pero a veces la gente no colabora, por dos quexales uno arriesga su vida también y a veces no quiere, pero a ver qué pasa más adelante. Muchas gracias, caballero. Bueno, el ayudante de este bus, por razones obvias, por cuidar la integridad física de estas personas, que al final también es la finalidad de nosotros como comunicadores, llevarle la información, no hemos enfocado el rostro del ayudante del autobús de esta Ruta 204. Usted escuchó lo que él mencionaba, él relató lo que ocurrió, afortunadamente pues ellos están con vida, un padre de familia, tiene dos nenas, decía él, y que es arriesgoso este trabajo, pero que ellos pues esto utilizan para poder llevar a diario el sustento hacia sus hogares. El piloto está bien también, y como lo mencionábamos, solo es una mujer, pero lamentablemente era una pasajera que estaba dentro de este autobús, que recibe una bala perdida, personas que no tienen nada que ver absolutamente con estos temas, que solo están utilizando este medio de transporte, que resultan afectadas, no es la primera vez ha ocurrido en otras ocasiones. Desde acá se lo informamos, de esta manera lo informamos, desde acá del lugar de los hechos, estamos ubicados en la entrada de la colonia Betania, en la zona 7 capitalina, anillo periférico, prácticamente a 20 metros de donde está el anillo periférico. Si tuvieran alguna pregunta, compañeras, en el estudio central Odili, Claudia, y si no, pues hasta acá con este reporte. Sí, como siempre, completo tu reporte, Julio, sin embargo, me gustaría hacerte una pregunta, ¿qué mencionan los pilotos de estas unidades de la 204? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Van a paralizar ellos el servicio en horas de la tarde o continuará siendo regular? Así es, Odili, en efecto, hemos platicado con ellos y han dado a conocer que estarán paralizando el transporte a partir de este momento. Es más, ellos solo tenían autorizado los pilotos y ayudantes de realizar dos vueltas en horas de esta mañana. Ellos iban por la segunda vuelta, prácticamente terminando la segunda vuelta de su recorrido habitual, cuando ocurre este hecho armado. Mejor dicho, a la mitad, porque iban en este momento con dirección hacia la Universidad de San Carlos y luego iban a retornar al sector de la zona 6 capitalina para tener una reunión con todos los pilotos, ayudantes y también los propietarios de esta ruta para analizar qué se iba a tomar, qué acciones iban a tomar. Sin embargo, estas personas, los integrantes de estas bandas de extorsión que cobran la extorsión, no les dieron tregua, no les dieron más tiempo, no les permitieron terminar con estas dos vueltas y les dispararon como ocurrió en este momento. Afortunadamente no estamos hablando de personas fallecidas, pero fue un ataque armado que pudo haberle cobrado la vida a alguna persona dentro de este bus. Le resulta herida una pasajera y el piloto, el ayudante, no van a poder seguir trabajando. Entonces, respecto a lo que me preguntabas, a partir de este momento, la ruta 204 no estará laburando y esto obviamente estará afectando seriamente a todas las personas que utilizan este medio de transporte que viene desde la zona 6, llega hasta la Universidad de San Carlos, transita sobre todo el anillo periférico.